La carretera que conduce hacia el municipio del Paraíso Copán se hundió quedando a punto de quedar incomunicado el paso, ya que se derrumbó la mitad del pavimento. Al momento del suceso un vehículo pasaba en el instante cayendo también a la hondonada, donde resultó con golpes el señor Maximiliano Dubón de 58 años de edad, quien era el conductor del vehículo. Él fue trasladado a un centro médico en la ciudad de la entrada Copán, donde su situación es estable. Él se encuentra fuera de peligro. La alcaldesa municipal Brenda Leiva supervisó in situ el lugar. En San Antonio Copán, Donaldo Rodríguez.